¡Suscríbete al canal! 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 Salto primero aquí. Hemos empezado aquí, ¿vale? Vamos a mirar primero aquí. A ver, ¿qué vemos por aquí? Que ahora con el tema del vuelo... Por aquí suena el transmisor, chavales. ¿Tenemos transmisor por aquí? Suena, suena, suena. Suena el transmisor. Anda, mira. Cuenta esto. ¡Vaya! Se me ha llegado, ¿eh, chavales? Vale, fuera. Necesito el símbolo del tiempo, ¿vale? Lo tenemos claro, ¿no? A ver... Mira. Vale. A ver, que me estoy perdiendo. Vale, aquí fue donde... Eso es, vamos. Con todos los puñetes de marcones... ¿Qué es esto? El brazalete sagrado. ¡Anda! La última arma. Esto pega unos chispazos... Pero bueno, vamos a mantener de momento. Eso es. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí, dragoncito! Pues ya sé con quién voy a probar el brazalete. Ven aquí, fenómeno, que eres un fenómeno. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que te he oído, ¿eh? A ver... Voy a coger el símbolo del tiempo que está ahí arriba. A ver, puedo saltar aquí. Vale, me voy a tener que meter ahí. Sí o sí. Venga, a ver si sale el dragoncito. Vamos a ver. Lo que pasa es que... Sí, no... A ver, no niego que quitará una barbaridad. No lo niego, pero no sé si es realmente lo que más me interesa. Aparte, fijaos cómo se ha bebido la reje de arma. Vale. A ver. Eso es. Es por aquí, desde luego. A ver, aquí abajo hay algo. Esto es mejor utilizar el arma de la cobra. Es que es condenado. A ver. Ahí no puedo pasar. Vale. ¿Dónde estás? Ahí. Vale, tengo uno ahí y otro ahí. Venga, vamos a cargarnos primero a este. Venga. Pasó mal tipo. Vale. Uno fuera. Y ahora nuestro amigo está por aquí. Está escondido, ¿eh? Vamos, sal. Sé que vas a salir por aquí, golfo. A ver. Elimino a los dos. Perfecto. A ver, ¿qué he virado antes aquí? A ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? El símbolo de la... Vale. ¿Me queda simulación del báculo? Oh, oh. Vale. Vale, por aquí hay que ir. Así con el anillo. Venga, atentos a los dragoncitos que van a salir. Oh, oh. Suena el transmisor. Me ha parecido irlo. Vale. Ay, me toca acercar más. Vale. Vamos a cargarnos primero al lago. Venga, a ver dónde sale. ¿Dónde estás? Me va a salir justo debajo. Venga, sal ahí. ¿Dónde estás? Mirad qué golfo ese, ¿eh? Vale, lo hemos tocado. Pero no hemos acabado con él. Lo tenemos muy tocado, pero no. ¡Ay! Bolazo que me ha metido. Es que no llego. Necesito algo más de distancia. Y la metralladora. Venga. No le tiene que quedar mucho, ¿eh? Pues le hemos tocado ya dos veces. Venga, sal ya. Déjate de leches. ¿Dónde estás? Me va a salir debajo, ya verás. Vale, ahí tengo que llegar. Ahí se tiene que poder llegar. A ver. Desde aquí puedo. Vale. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? No me lo puedo creer. ¿No está? Condenado. Es que... Vale, de ahí no llego. Tengo que dejarme... Ahí caer un poquito. Ay, que me he dejado caer demasiado, yo creo. Eh... Tengo que volver para atrás. Porque ese salto hay que hacerlo bien. Vale. Volvemos al sitio de origen. Es que con el puñetero dragoncito ahí... Venga. A ver, hay que pasar. Bien. Justo. Vale. Ahí. Ahí suena algo. Vale. Aquí llego, aquí. Bien. No están ahí arriba. El transmisor... ¿Qué está sonando? Hay otro ahí. Vale. Ahí activa el punto control. Gracias al impasto que me han dado... ... ... ... ... ... ... Amigos. Amigos. A ver. La cobra no la tengo. A ver si con esto... ... ... ... ... ... está dentro de la tierra. Vale, se lo descoge. Eso es. Vale, lo tenemos. Y ahí abajo cabía, por cierto. Va al lava. Vale. Vale, vamos a seguir mirando por aquí. Que por aquí tiene que estar el transmisor que está suave. ¡Onda! Lo que pasa que está... Eso hay que desactivarlo. Lo he cogido. Lo he cogido, pero creo que he muerto. Sí. Me lo ha dado por cogido. ¿Vale? El punto de control, como estoy aquí al lado, genial. ¡Ja! Qué cosa más rara, para ti. Vale. Ahí abajo. Aquí estoy cubierto. Es que unos condenados. Le voy a tirar una granada. Pues listo. Vale, genial. Lo acabo yo. A ver. Eh... A ver. Vale, perdón. Que estoy aquí muy jodido con estos cabronazos. Pero no me ha dado... No, no me la ha dado por buena. Porque he muerto justo. Vale. A ver. Ahí abajo. Creo que había una puerta o algo. ¿No? Es ahí abajo. Vale. A ver. A ver. Creo que puedo llegar desde ahí. Ahora sí. Marquito. Sin tocar nada. Que me parece que hay abajo. A ver. 10. Ahí. 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 Vale. Esto no se abre, ¿no? No tiene nada. Vale. Espérate. Es de ahí. 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 Necesito pido al frente, chavales. Vale. 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 No sé qué me ha dado, tío. Es imposible que me haya dado la mobbia desde ahí, tío. Vale. Vale. Lo único que puedo hacer es volar por aquí un poquito. Ahí no hay nada. A ver. Llego. No sé. Vale. Vamos donde estaba la mobbia. Que ahora he cogido un poco más de altura. Y creo que llego. Sí. Vale. Vale. A ver. ¿Cuál es la puerta que tenemos? El símbolo de la tierra. No hay nada. Y es el del tiempo. Y ese es el de la guerra. Bueno. Pues aquí no puedo hacer nada. Hay que volver. Hay que buscar la puerta del símbolo de la tierra. Vamos a ver qué viene por aquí. Vale. 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 Ahí empezamos. Muy bien. Ahí está el del tiempo. Ahí no llego. Vale. Aquí. Vale. El del tiempo. Y el de la... Y el... No sé si es el de la guerra o el del poder. Vale. Eso no los hago tan reconocidos. Vale. Yo lo que busco es la puerta del símbolo de la tierra. Vamos a ver. A ver. No hay dragones tampoco. Me voy a tener que meter abajo, eh. No me va a quedar otra. Vamos por aquí. A ver. Vale. Y aquí salgo aquí. Vale. Algo se me escapa, chicos. A ver. Por aquí, por aquí, por acá. ¡Uh! Espérate. Así. ¡Uh! Así por aquí. Tal estar dos. Y ahí salgo aquí. Vale. Me tengo que meter por una. Va a ser por aquí. Vale. Ahí no puedo hacer nada. Condenamos ahí un dragoncillo ahí. Vale. Me voy a tener que dejar caer un pelín. Ahí. Aquí está. Activamos. No tengo vida, chavales, eh. Menos mal. ¡Uy! ¡Menos mal! Menos mal me ha venido. Estoy de muerte. Y es que no te cuento ya. ¡Oh! ¡Oh! Vale. Hay que romper las vasijas, chavales. Es vicio ya. Vale. Vale. ¿Qué es lo que he cogido? El de... Vale. Que está justo al lado de lo del tiempo. Vale. Hay que volver, entonces. ¡Uh! ¡Uh! Yo vine por ahí. Por ahí no voy a poder volver. Tiene que ser por aquí. ¿Qué es lo que he cogido? Bueno. Esto sin vergüenzas es el báculo de la cobra. Venga. Pero asoma. Asoma el pico. ¡Uh! Vale. 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 Venga. Vamos a ver qué es por aquí. Ahí pasamos. Bien. Aquí hay que dejarse caerlo justo. Y llegar aquí. A ver. ¿Dónde vas tú, Tristan? ¡Uh! Eso es. Aquí oculto. Uf. Estoy acorralado, ¿eh? Como ves. ¡Uh! ¡Uh! Tengo que subir. Bien la condenado. ¡Uh! Vale. A ver. ¡Uh! 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 Pasa. Y bueno. Vale. Muy bien. Y aquí. Que es donde quiera yo llegar. ¡Uh! Bueno. Nos hemos quemado un pelín, pero bueno. Algo más. Le toque cabe. Bien. ¡Uh! A ver. Ahora. Eh... Por ahí salgo allí. No me interesa. Por aquí. Vale. Estamos otra vez aquí. Vale. Es ahí. Es esa puerta. Perfecto. Vale. Pues tengo que... ¿No llego? No me digas que no llego. Vamos a ver. No me digas que no llego. ¿Cómo que no llego? A ver. No. Vale. No llego desde aquí. Hay que hacerlo de otra manera, chavales. Hay que buscar una plataforma elevada. A ver. Tiene que haber una por aquí. Plataforma elevada. Esto nos valdría. Sí. Ahora sí llegaría. Vamos para allá. Sí, señor. Sí, señor. Ahora sí llego. Llego aquí. Eso es. Ahí va. Hemos quitado eso. Vale. Hemos quitado ya. Genial. Vale. Lo del símbolo de la tierra. Vale. Pero tengo que volver. Y tiene que ser... Por aquí. Muy laberíntico, ¿eh? Muy, muy laberíntico, ¿eh? Parece sencillo y tal, pero muy laberíntico. A ver. Ahí. ¿Cómo llego desde ahí? Pues necesito llegar a una posición elevada. Desde ahí. Justo donde empiezo. Lo mismo que antes. Desde aquí saltar. Vale. Era por aquí. No. Para este lado no. Es para el otro. A ver. A ver si llego. Yo creo que llegaré, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Bien. Bien. Sí, señor. Vale. Ahora. Por aquí. Desde ahí llegamos. Lo que pasa es que ahora para llegar hasta la puerta del tiempo tengo que volver a repetir la maniobra. Volver a saltar desde allí. Desde el principio, donde estaba el camello. Ahí. Porque desde aquí cojo altura. Y la mantengo. Eso es. Vaya nivel, ¿eh? Las vueltas que nos hace dar el condenado. En el tiempo. Va a acabar. Fuera. Fuera. Un poquito de vida. A ver qué hay por aquí. Vamos a acotillar un poco. ¿Qué le da, pasa? No te emociones, colega. No te emociones, ¿eh? No te emociones. Bien. Salud. Venga. Aquí mira la marción. Se interesa. Ahí abajo. Ahí abajo estoy viendo momias. Vale. Nosotros entramos por aquí. ¿Vale? A ver. Hemos cotidado por el otro lado. Ahora por este. A ver. Vale. Aquí tiene pinta. Un parque de pajarraco correspondiente. Y en la parte. Mira. Ahí está esa puerta. Que necesitamos el símbolo. Vale. Vamos a bajar por aquí. A ver. Lo que pasa es que no puedo pasar. Esto hay que activarlo de alguna manera. Tiene que haber un mecanismo. Vamos a tirar. Tiene que haber un mecanismo. Y creo que lo tengo. Vale. Vale. Por aquí tiene que estar el mecanismo que me permite abrir ahí. Bien. Vale. Aquí no puedo hacer nada. Eh, espérate. Es que yo no sé si eso tiene pinta. No. No sé. Vamos a poner el canaco de la cara. Vamos a acabar con él porque nos están fastidiando. Mejor acabar contigo. No la tengo. No la tengo. Necesito el símbolo de la guerra. Vale. Eh... Ahí no hago nada. Vamos a ver. Aquí. Y ahora de aquí. Eso es. Ahora sí llego. Vale. Pues... Tiene que ser por aquí. Vamos a mirar. Ahí abajo. Ahí abajo no hay nada, ¿no? Vale. No hay nada. Necesito activar eso. A ver si es por ahí abajo. Vamos a ver. Sí, es por aquí. Vale. Pero espérate un momento. Porque aquí va a haber agoncitos a tope. Lo sabéis. No, pero ahí... Ahí no, 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 no. No tiene pinta. Aquí ya está, vale. Eso no se rompe. Vale. Con lo cual, por aquí nada. Necesito el símbolo que me falta. A ver si por aquí hay algún sitio. Sí. Este pasadito. No, ya. Nada. No hay nada más. Voy a la parrilla. Sí, señor. Vale. Bien. Aquí está el símbolo que me faltaba. A ver, hace puñetas. Y aquí hay un dragoncito. Vale. Vale. Le he puesto tierno, ¿eh? No sé si le hemos acabado con él. No, está ahí todavía. Me lo he dejando. Vale. Vale. Pues... Por ahí no podemos ir a ningún sitio. Vale. Pero tenemos el símbolo. No da igual. Vamos a la puerta que nos falta. Venga. Vale. A ver. Primero tengo que salir de aquí. Ganando altura como sea. A ver. Ahí. Bien. Vale. Perfecto. Estamos. Bien. 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 Salida del nivel, chavales. Salida del nivel. Bueno, bueno, bueno. Colonia de Kilmat. Colonia de Kilmat. Esto tiene pinta que puede ser complicado. Vamos a hacer nuestra típica táctica de volver al colisor del set a recuperar vida, ¿eh? Que voy... Uf. Voy con una barra nada más. Ahí te funden rápido. Entramos. Cogemos nuestra vitalidad y nos largamos. ¿Por dónde hemos venido? Sin hacer ruido nada más. Bien. Bien. A tope de munición. A tope de vida. Y aquí paz y después gloria. Bueno, no creo que el faraón nos diga nada nuevo. A ver. A los tíos se les complace normalmente que hayan recuperado seis artefactos. Vale, si no he necesito artefactos, pero hay que recuperar el cadáver de nuestro amigo francés. Vamos a viajar a Karnak. Lo tenemos todo. Venga. Colonia Kilmat. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. Vamos, aquí tenemos por aquí nuestro camello. Vale. Y aquí tenemos... Y aquí tenemos... Lo cogemos. Vale. Vale. Cuidado con eso, que tiene pinta. Eso tiene pinta, es un activador. Y estos son los sitios donde salieron los láser, ¿no? Puñetear los láser esos. Puñetear los láser esos por aquí. A ver, por aquí. ¿Se ha dicho esto? Fuera. Se ha dicho esa historia. Parece un alien, como el de las pelis, ¿eh? Puñetear los aliens y los láser. A ver. ¿Qué están? ¿Dónde vas? Puerta sellada. Ajá. La puerta está sellada, con lo cual... Se tendrá que abrir eso. A ver. Hemos activado. Cuidado, ¿eh? Láser. Láser. Cuidado. A ver. A ver. Así puedo pasar. Paso. Vale. Eh... Por aquí. Bien. Por aquí. Perfecto. Y perfectísimo. Y ahí estamos. A ver. La puerta era la otra, la otra, la otra. Alienígena. Cuidado. Bueno, no quitan mucho, ¿eh? Los alienígenas, ¿eh? Que los... Los peores son los dragoncitos de fuego. Es que son unos cabronazos, tío. Punto con droga. Bueno. No más, chavales. Traca. Traca. Bien. Estamos volando una barra, ¿eh? Con la tontería, ¿eh? Ahora no vengo. Tengo, sí. A ver. Mal láser de estos que suman puñeteros. ¿Qué pasa si activo esto? Uno. Y otro. Hemos activado ese. Y ahora este otro. Ahora lo es abierto. Ah. He pasado. Vale. Te dan unos segundos. Vale. A ver. El láser. El láser. Por ahí no puedo pasar. Tengo que saltar. Y llegar hasta este lado. No sé para nada. Bien. Vale. A ver. He oído por aquí alienígena. He oído alienígena por aquí. Ah. Vamos a matar a los chavales. ¿Puedo saltar? No me deja. No me digas, tío. Que no me deja. No me deja. Vale. Símbolo de la tierra. No lo tengo, ¿eh? Genial. Había una trampa. Bien. No me dejas. ¿Me estás ahí? No me deja, tío. No me deja pasar, tío. Se tiene que acceder por otro lado, tío. A ver. No hay peligro de la sal, ¿no? Vale. Veo que ahí hay una puerta. No por aquí. Por aquí. Ahí viene. Bien. Los cabronazos. Funden que no veas, ¿eh? Me voy a poner serio con vosotros. Me voy a poner serio. La cobra, la cobra. La cobra, la cobra. Muchos pedazos todos. Joder, con las trampitas, macho. Joder, con las trampitas, tío. Eh, voy a cortar anillos, tío. Me interesa más. Bueno, esto ahora no me dice nada. No me dice nada. Vale. Estoy dando mucha vuelta. Vale, claro. Estoy dando mucha vuelta. Vale. Vale. Vamos a la zona central donde estaba Tostagentus Se acaba Por arriba puedo subir No llego, ¿no? No No llego, pues venga Aquí si llego, pero vuelvo a salir al mismo sitio No llego, vámonos Aquí Esto que es, chaval, ¿eh? ¿Misión imposible o qué? Vale A ver, si pasamos por abajo Mierda, me ha tocado Esta zona recuerdo que era muy puñetera Que hay que pasar muy despacito, chavales Si no nos funden estos golfos De los láser Vale Despacio, despacio No podemos tocarlos, ¿eh? Tocarlos es la muerte Vale Es que no sé si pasó ahí Bien Si, todo como una letra se cochigue Fuera Ahí tenemos el símbolo de la tierra Bien Bien Aquí tenemos el símbolo de la tierra Bien Aquí te verás con el báculo de la cobra ¡Ay! Si no te vayas mi piel Pues con el rayo este ¿Dónde está? El rayo este es una mierda Sí, quitará mucho y tal, pero... tela A ver ¿Cómo paso esto? No, vamos a ver No hay nada 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 Vale, por ahí no puedo salir ¡Ja, ja! Me han bloqueado estos golfos Vale ¿Cómo paso por aquí? Ahí habría que llegar, ¿no? A ver ¿Mapa me dice algo? No No, 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 no A no ser que haya una puerta Vale, pues digo... Pues me quedo encerrado No me lo puedo ver, ¿eh? Ahí se tiene que poner ya de alguna manera Como no sea con lo de la explosión Que recuerdo que había un sitio que había que hacer El salto puñetero de la explosión No hay una puerta No hay una puerta No hay una puerta Y ahí tampoco llego A ver, vamos a probar con nuestra granada Que siempre nos descubre cosas Mira, ¿veis? Hemos cogido altura, sí Tirándonos la granada Ah, sí llego ahí De hecho he llegado Oh, mira, no me ha venido de muerte Va a coger vida Bueno saberlo, bueno Ah, mira, esa es la... ¿Os acordáis la habitación donde había? Sí, sí, ya la vimos Bueno Potencia Ahí voy a ir con mis anillitos A ver, eso Yo ahí puedo pasar Qué leche, ¿no? A ver Sí Ahí ya estoy, está arriba La historia es... ¿Cómo llego? No sé por ahí Vale, debe ser por ahí Pero no me quiero dejar nada Esta puerta de aquí, a ver Hola, puta No, cómo funde el anillito, ¿eh? Cómo funde el anillito Mira, mira Se me va limpiando el camino Bien Bien, punto control Eso es buena señal A ver Lo que pasa es que no sé si me he dejado algo Puerta sellada Se activa con eso Mierda No he visto el láser Me lo he comido He ido al otorero Y al otorero te defunden Bien Fuerta que está Por aquí Fuera Ahí va Me voy muy embalado Hay que ir despacito, chavales Mira, según me acerco Se activa el láser Eso es lo que me ha matado Vale Me voy muy, muy lanzado Claro, me creo Dios Me he encarnado con el anillo este No me la he quedado ¿Aquí puedo pasar? No A ver Ahora sí Bien Vida A tope Ahí tenemos el puñetero símbolo Que te estaba buscando El símbolo del poder Vale Déjate caer Bien Punto control Vale Estamos en la sala del principio Vale Allí tenemos ¿Qué símbolos tenemos? Ah Tenemos el de la tierra Vale Vamos a Mira Ahí está el camello Ahí está el camello Lo alargamos Vale Pero espero que no Sí, esto ya lo vimos Vale Voy a revisar No haberme dejado nada Chicos Vale No hay nada Vale Esto está todo perfecto Pues Esto ya está listo El papel Echado al diseño A ver ¿Puedo meterme por aquí? Digo Lo mismo rompo el juego Vale Sí Ahí puedo llegar Vale 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 Dices que no llego Bueno pues Vamos a hacer lo mismo que antes Una granadita Y la Nos ha subido Nos ha subido eh La granada Santuario Oquilmad Bueno chicos Santuario Oquilmad Si no recuerdo mal Aquí me parece que nos damos caña Con un jefe Puede ser Es que no lo recuerdo Realmente No lo recuerdo Bueno en tal caso Para el próximo capítulo ya Porque yo creo que nos queda Un episodio más Para finalizar la serie Así que Por inviarte nada más Os mando un saludo Nos seguimos viendo por el canal Como siempre Y cuidaros mucho